¿Qué tal, Honsappers? Seguimos con las Respoken y en esta ocasión vengo a hablaros de Job for a Cowboy. Como creo que he repetido unas cuantas veces por aquí, lo bueno del mundo del rock que no tiene parangón con el de otros estilos es el afán por descubrir y compartir grupos. Espero no ser pesado con esto, pero es que es lo que nos diferencia del resto del mundo musical. Pues bien, en una de esas conversaciones con mi amigo Javid me dijo Pues yo estoy con Job for a Cowboy, creo que te van a gustar. Y dicho y hecho, me puse con su último trabajo Moon Hiller y si estoy hablando de ellos es porque me encantan. Job for a Cowboy son una banda norteamericana, de aditana para seres softball, formada en 2002 y que fusionan en metal progresivo con el hardcore y el de otros. Evidentemente no es peritual. Los temas son una descarga frenética de potencia y cambios de ritmo. El conjunto suena a lo que sugiere la portada del disco. Una consecución de ideas procedentes de una mente desequilibrada, en la que conviven muchas voces en la vida. De hecho, la propia banda clarifica que este álbum es la continuación conceptual de San Ipia, que estaba basado en las experiencias producidas por el consumo continuado y excesivo de drogas en un conocido de la banda, y que derivó en episodios de Trastorno Bípolar y Esquipo. Volviendo al tema estrictamente musical, con independencia de los subgéneros que tocan, todo el disco tiene un halo experimental, con un protagonismo muy enriquecedor del bajo, que va marcando sus líneas dentro del armonía, y la voz de John Davie, que personifica a la perfección esa pluralidad de voces con un manejo del gutural en sus distintas términos. Es tal el contraste de ritmos y velocidades, que cuando acabé de escuchar el disco, fue como si el mundo se ralentizara. Y es que Job for a Cowboy dan mucha, mucha traje. Soy David García, y esto es Holstaff Podcast.